1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ella decía bailar sabroso y le gustaba bien resonar Ella quería sentirla mucho y poco a poco me dio su amor Resultó como una matraca más judiciosa al tener amor La matraca, traca, traca, traca 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 La matraca, traca, traca La matraca, traca, 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 traca, traca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!